Un gran saludo hermanos, bienvenidos al gameplay de lo que voy a jugar Mario.exe Después de haber jugado Sonic.exe, muchos de ustedes en los comentarios, bueno, muchos de ustedes habían apoyado hermano No he visto ni siquiera un gameplay como siempre hago, así que espero que sea el original papu ¿Jugamos con Mario o con Luigi? A ver, te voy a ser sincero hermano, mi personaje favorito es Luigi bro Solamente por eso te voy a escoger a Luigi ¿Qué pasó? Es igualito men, o sea, no veo la diferencia eh Si escojo a Luigi y soy daltónico bro, no voy a ver la diferencia El juego ya viene con bugs, pero a ver, ninguno funciona bro Da, no funciona ni, reembolso hermano, reembolso, reembolso mi juego gratis Lo pasamos, ya está Ojo, Mario Se quemó Me morí Me morí Así de fácil y me morí No me dio tiempo ni de reaccionar papu Ok, voy a correr todo el rato eh P-P-P, corre ¿Qué? ¿Puedo correr con Shift? Soy huevón Vamos de nuevo, vamos de nuevo Esto no se va a quedar así Esto no se queda así hermano, esto no se queda así Vamos, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí voy a correr con todo bro Metemos Shift Hello Luigi, I want to play with you No Pequeño penecito hermano, te mataron Penecito No, penecito Pichulín Hay puro pichulín muerto Lo pisamos o no lo pisamos Lo pisamos No Gonorrea baboso Gonorrea me dio Por agarrar cochinada del suelo Esquivo hermano Fuá, cada vez hay más eh Espérate Lo pronosticaba en mi cerebro hermano En mi cerebro dije No, acá voy a caer Y van a haber 50 honguitos hermano Fui hermano Infelizmente ya me he vuelto experto en este juego Cuidadito Saltamos Esquivo a la izquierda Pero está Hermano, está difícil Me quedé sin vida Tengo vida cero Pa' abajo Vamos, vamos, vamos ¿Habrá otra forma de pasarlo tal vez? Ok, ya sabemos aquí Bajamos Ya, bueno, bajamos Esquivo Lo esquivo de nuevo Lo esquivo de nuevo Subimos Subimos de nuevo No Me olvidé Me olvidé Salta pero avanza Es que, a ver, les explico Aquí cuando salto Ustedes van a ver un muro morado Que no me deja avanzar a ese lado Es por eso que me quedo quieto acá a la izquierda Observen, va a salir un húmito morado Que no me deja avanzar Ese húmito morado No me deja avanzar, bro No hay ninguna tecla para agacharse Ok, ya sabemos Arriba, arriba Abajo Arriba, arriba 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 Vieron eso Tenía que esquivar ¿Qué hace en mi causa? ¡Ah, hijo de pu... Vamos rápido Vamos, vamos, vamos Por mí que se mueran todos Después de ese pendejo ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ana pasión de mierda! ¡Ah! Pi, pi, pi Me quieren matar, gente Pi, pi, pi Ya Miren arriba, miren arriba ¿Vieron eso? Tiene hacks el Mario No por nada ¡Libre soy! ¡Libre soy! El Mario me quiere matar, mamá Salto Salto Abajo Salto 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 ¿Cómo lo logré a la primera? Pi, pi, pi Izquierda Izquierda Arriba Izquierda Izquierda Juego de mierda Arriba Arriba Abajo Arriba 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 Lo pude hacer, huevo ¿Cómo peleo? Espera ¿Qué tecla tengo que apretar, gente? ¿La F? ¿Cómo que tengo que apretar la F? Para Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos Instinto Instinto Ultra Megatron, hermano Saltamos Yo te doy las pasos bien suaves ¿La F? Confío, chat ¡F! ¡F! ¡Ven aquí! ¡Oh! Quita tu vieja, idiota Toma, señor Tomé Vámonos Hola, Luigi Rules are simple You should not fall different You will die No tengo que caer Porque si no Es Enematrix Es Enematrix Corre, corre, corre Corre, pequeño Corre, plomero Corre, plomero No sé si lo hace a propósito el juego, hermano Pero a veces como que de la nada, ¿no? Ah, vamos Chif, 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 chif Corre Corre Corre, papu Corre, papu Corre, corre Que la vida es una Que la vida es una Y la noche es oscura Corre, papum Corre, papum Corre, papum Corre, papum ¡Pum, pam, 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 pam. Falta. Vamos. Ok, F. ¡Mere hijo de! ¡Mere hijo de un pene! Pa' tu casa. Ahora sí. Siguiente nivel, por fin, hermano. Por favor. ¡Pero salta! ¡Salta! Una vida tengo, men De este nivel lo pasamos Esta es, esta es, ya por fin me la paso, hermano No quiero estar toda la vida en este maldito nivel Dale, corre, corre, papun Corre, papun, corre, papun Corre, papun Pero cómo te dejas comer por eso, men Corro desde ahora, corro desde ahora, hermano Let's go Let's go, corre Corre, corre, papun Oh, por fin Tengo que llevar con muchas vidas, men Y no sé lo que me espera tampoco en el futuro, men Bien, ahora Bien Ok, no puedo perder en estos niveles que supuestamente son los más fáciles, ¿no? Se supone que es lo más fácil, vamos Bien ¿Cómo llego hasta allá, men? No puedo llegar hasta allá, men, te lo juro Está muy lejos ¿Cómo llego hasta allá, men? Debe haber una plataforma abajo No Oh, sí Vamos 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 Salto Luigi, look back No Bitch No Una última vida, men Que me la revivo, perro Ok Mata a la cojuda Pero no ¿Pero qué hago? Le estoy dando asalto Le estoy dando el salto, men No va a haber segunda parte de este juego, te lo juro No va a haber segunda parte, hermano Por favor, no Que no haya Mario No hay Que no haya Mario.exe 2, hermano Por favor Dígame que no existe ¿Hay o no hay? Si hay, todavía me dice Tengo que ir corriendo, ¿no? Vamos Al final se salta No salto Me voy para la derecha corriendo, hermano Como un subnormal Me voy para toda la vida corriendo Corro, 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 corro Corro a la derecha Corro a la derecha Corro a la derecha Corro a la derecha Y salte Es una secta criminal, hermano Criminal Criminal Tu estilo tu flow, mami Muy criminal Salto Salto Lo salto Pum, por la espalda Me voy para regreso Me voy para regreso Regreso Regreso, hermano Regreso Me voy Me voy Me voy Era broma Era broma Era broma, Mario Me voy Mario Mario Pi 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 Fa Year Base finally never Mario Lo disfrutaron Porque yo no Yo sufrí GG hermano GG Ya no hay otro juego Ya no hay otro juego Así, papu ¿no? Kirby.exe Cuando lleguemos a 320.000 subs Hermano No juego Maldito copirra y me copia hasta mi piri